Amor de juventud Chicos, chicos, escuchad Cuando acabéis os voy a invitar a una ronda Tengo algo que celebrar Paddy, ¿tienes idea de dónde está mi mujer? No, hoy todavía no la he visto Entonces, hasta pronto Se le ha caído un sobre Gracias Bueno, vamos a empezar antes de que se caliente la bebida Nos han dado el premio al mejor pescado del año Y tenemos que agradecérselo a Paddy, nuestro pescador más joven y dotado Y yo os lo agradezco a vosotros por vuestra gran dedicación Muchas gracias Bravo Me alegro por todo el jefe y por todo Nos lo merecemos Menuda sorpresa Y por supuesto a mi querida esposa Anne Sin la cual aquí no funcionaría absolutamente nada Y tampoco podemos olvidarnos de nuestro jefe Aunque nos exprima hasta el agotamiento Y aunque no siempre nos pague Bueno, ¿quién de vosotros quiere un poco de esta bebida de millonarios? Toma ¿Pero dónde estabas? ¿Tienes una copa? Me encontré con Betty y nos pusimos a chavir No me acordé del pequeño festejo ¿Pero si fue idea tuya? Sí, lo sé, lo siento mucho No importa Vamos a tomar una copa de champán Iré a por una ¿No te parece precioso? Tu país es un sueño, Jake La verdad es que no entiendo por qué nunca querías volver a Irlanda Pues porque me he vuelto medio inglesa Por suerte para mí Si no, nunca nos habríamos conocido Y no llevaríamos juntos todos estos años maravillosos Cuidado, una curva ¿Y a tu familia, a tus viejos amigos? ¿No tienes ganas de volver a verles? ¿Volver a verles? ¿Por qué? Mis padres boicotearon nuestra boda Y desde entonces no nos hablamos Mi hermano vive en un monasterio No sé a quién quieres que vea Vale, vale Ahora tengo muchas ganas de oír lo que dice James de nuestra nueva casa Bueno, James ¿Qué te parece mi nueva adquisición? Oh, es digna de ti Jane ¿Qué se siente siendo la señora del castillo? Creo que no hace falta ser tan pomposo A mí me parece que este es el marco ideal para mi encantadora Jane Te impresionará a los clientes Eso es lo que importa, ¿no? Sí Vamos Me llevaré la contabilidad a casa Allí estaré más tranquila Sí, hazlo Hasta luego Derek Sí, jefe ¿Qué has querido decir antes con lo de que no nos pagaba? Solo era una broma, ¿verdad? No Pero espero que no haya problemas ¿Qué? No nos han ingresado el último sueldo en la cuenta del banco Hemos hablado entre nosotros y estamos preocupados Lo arreglaré enseguida Derek, lo siento mucho Seguro que ha sido un despiste Sí, seguro Es algo que no había pasado nunca Hola Hola ¿Vienes a brindar con nosotros? No Mejor porque llegas tarde Solo quería que papá me diera un par de consejos sobre mi trabajo de historia Olvídate del colegio, vamos a nadar a cabo enseguida No puedo, tengo que entregarlo mañana Qué pena Hasta luego Hasta luego Oye, papá ¿Puedes ayudarme con un trabajo? Sí, claro Ven a mi despacho No sé qué haría sin ti Ven a mi despacho Hola, mamá Hola, Liz Vaya La vajilla vuele de la abuela Quería regalártela por tu boda Mamá, no son más que objetos Los objetos se pueden volver a comprar Lo importante es que no te hayas hecho nada Y además, no sabes si me casaré alguna vez No lo sé ¿Qué te pasa? Es que yo últimamente duermo muy mal Y por eso estoy tan nerviosa Deberíais iros lejos Sois los únicos padres que nunca se van de vacaciones Sí, hija mía A lo mejor tienes razón Tal vez debería marcharme una temporada larga Que gracias a Dios tú te las sabes arreglar sola ¡Anne! Es que nos quieres arruinar ¿Qué pasa? No has enviado la solicitud de subvención Y hoy acababa el plazo Dios mío, sí, perdóname, por favor La llevaré mañana en persona Seguro que me la aceptan Y Derek dice que no se han pagado las nóminas ¿Me lo puedes explicar? Sí Ha sido un error mío Los papeles de las transferencias estaban en el fondo de la bandeja Y por eso se me ha olvidado ¿Te pasa algo? Haré las transferencias mañana Son cosas que pasan Anne No tenía ni idea Tenías que habermelo dicho Todo el mundo debe de pensar que estamos sin Blanca Pero, ¿qué te pasa últimamente? Un error lo tiene cualquiera Pero esto es de importancia vital para nosotros Ya tengo bastantes preocupaciones Y ahora encima tengo que cargar contigo ¡Maldita sea! Robert, yo... Salud No sé si es realmente acertado que nos espantamos En Irlanda en este momento En Londres se está enredeciendo el ambiente Ayer salieron otros dos artículos Hablando de manipulaciones financieras en nuestro grupo inmobiliario Los rumores sobre malversación de fondos de inversores Existen desde que hay inmobiliarias No hace falta que te lo cuente Fuiste tú el que me enseñó que al final lo único que cuenta es el éxito Y nosotros lo tenemos, ¿no? Pero no deberíamos precipitarnos Es mejor ponernos a cubierto Hasta que amaine el temporal Pues yo creo que deberíamos expandirnos Y ahora mismo presentaremos un proyecto al que los inversores no se resistirán Irlanda, aquí venimos Edward, por favor La planta de abajo la usaremos para salas de reuniones Jane y yo viviremos arriba ¿Quieres que te preparemos un apartamento? Como ves, hay sitio de sobra Gracias, me basta con un cuarto de invitados Enhorabuena, Jane Has comprado una casa preciosa Gracias, pero estoy un poco incómoda Nos la hemos quedado con todo lo que tenía el anterior dueño Puedes tirar lo que no te guste La verdad es que habría preferido seguir trabajando en nuestra oficina de Londres Lo siento, Jane, pero te necesito aquí Porque ya sabes lo que dicen Que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer Ann Perdona por lo de antes No quería decir lo que dije Pero tienes razón ¿Qué te pasa? Se nota que no estás bien Veo que estás muy distinta No es nada ¿De verdad? Desde que vas a visitar tan a menudo a tu prima de Limerick Has cambiado mucho Robert Yo Hay algo que tengo que decirte, pero... Ann Siempre hemos confiado el uno en el otro Por favor, dime lo que te pasa Lo que ocurre es que hay otro hombre ¿Por eso tienes siempre la cabeza en otra parte? Sí Hay otro hombre Lo siento mucho Ya Pues si es así No me interpondré en tu camino Pero... Ya nos ceñimos una vez a las convenciones No tenemos por qué hacerlo de nuevo Robert no quería decir eso Yo... Lo hemos hecho lo mejor posible Tenemos una hija maravillosa Una casa bonita Un negocio que marcha bien Y... Sobre todo somos amigos Sí Pero lo del amor no lo hemos hecho nada bien Eres un hombre maravilloso, Robert Bueno Si alguna vez me dijeras que quieres a otra mujer Yo tampoco me interpondría en tu camino Pero Liz no puede enterarse de nada Hasta que acabe el colegio, por favor A lo mejor no lo encaja bien Sería desgraciada solo porque yo he sido una egoísta Eso nunca me lo perdonaría Tranquila No le contaré nada Y nosotros... Seguiremos siendo amigos ¿Me lo prometes? ¿Qué es el hombre? ¿Sí? Los Ángeles No quiero irme ¿Me has llamado a tu hermano, cariño? No, todavía no, porque es tan importante He estado estudiando el mapa de la zona y alrededor del monasterio hay mucha tierra libre tal vez suficiente para un parque temático Me gustaría echarle un vistazo Seguro que los del monasterio tienen buena relación con los propietarios de esta casa Claro, ahora lo entiendo ¿Por qué me miras así? No tiene nada de malo mezclar lo personal y lo profesional elegantemente ¿Verdad? ¿Verdad? Con énfasis en elegantemente Pues entonces iremos a ver si hay suerte ¿Nos acompañas, James? Es que me he traído mucho trabajo y no puedo quedarme mucho tiempo Voy a ver si hay más provisiones James Creo que no te hacen demasiada gracia los planes de Edward en Irlanda Su instinto para los buenos negocios rara vez le ha engañado Espero que siga siendo así Siempre he tenido la impresión de que eras su ángel de la guarda Si hay un ángel de la guarda eres tú El mío siempre ha sido tú Es muy amable por tu parte pero me parece que nunca te ha ayudado mucho Sí que lo has hecho Más de lo que crees Más de lo que tiene ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un tumor Ayer me confirmaron el diagnóstico definitivo Moriré muy pronto Es horrible ¿Tiene alguien en quien pueda apoyarse? Por supuesto Pero no lo haré Mi hija está a punto de acabar el colegio Y no quiero que nada la distraiga ¿Y su marido? Eso ya es otra historia ¿Y cómo va a ocultarle su enfermedad? Simplemente desapareceré de sus vidas Y nunca se enterarán de la verdad ¿En nombre de Dios no irá usted a suicidarse? No No, yo Le he dicho a mi marido que le iba a dejar por otro hombre Es lo mejor para él Y para mi hija Si me odian No estarán tan tristes por mí Pero no puede hacer eso Piense en el sentimiento de culpa que tendrá su familia Si la verdad sale finalmente a la luz De él es la oportunidad de que le demuestren su amor De que acepten esa prueba Para superarla juntos Ninguno sabemos cuánta fuerza tenemos dentro Tienes razón A lo mejor era eso lo que quería oír, padre Muchas gracias ¿An? ¿Connor? ¿Tú? ¿No me has reconocido? Tu voz me sonaba familiar Pero no estaba seguro Y te lo he contado todo precisamente a ti En el confesionario soy sacerdote, nada más Por supuesto Pero ¿cómo quieres que me lo tome? Anne, por favor No sabía que era sacerdote en esta parroquia Desde hace tres días Todavía sigo viviendo en el monasterio No le digas a nadie que he estado contigo Ni lo que te he contado Tampoco a mi familia si te encuentras con ella Por favor Por supuesto que no Siento muchísimo que estés tan enferma Te ayudaré en todo lo que pueda No, tú no Anne No habría sido un buen marido para ti Yo creí en nosotros, Connor Me vi desgarrado Entre mi amor por ti Y la vocación religiosa que sentía No sé si llegaste a darte cuenta De lo duro que fue para mí Entonces no pude comprenderlo Estaba decepcionada Y yo me alegré mucho de que entregases tu corazón a Robert Ya no tenía corazón que entregar Pero tenéis una hija Y me has dicho hace un momento cuánto te quiere tu familia Y tú también les quieres Y estás dispuesta a ese sacrificio Sí Pero ahora he decidido que voy a contarles la verdad Tienes razón Seguro que me apoyarán Connor Hay otra cosa que tengo que decirte Me gustaría que supieras ¿Sí? No, mejor no ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lis, ¡Lis! ¡Elisabeth! ¡Puedes oírme! ¿Desde que pasó? No ha comido nada... La llevaré a mi consulta y le daré una infusión. Mi mujer cuidará de ella... ¡Gracias, doctor! ¡Con cuidado! ¡Cuántas ganas tengo de que acabe este día tan espantoso! Robert, mira Jane ¿Cómo sabías que Ann había muerto? ¿Esa es la tumba de Ann? No lo sabía En realidad, veníamos a verte a ti y Connor Jane Que hayas venido es... Robert Lo siento muchísimo, yo... No sé muy bien qué decirte Él es Edward, mi marido Lo siento mucho Gracias Hay una reunión en su casa, si queréis pasaros No, tenemos... Sí, iremos con mucho gusto Es curioso que os haya encontrado a todos juntos Y Ann está muerta Es horrible Ahora, por favor, no digas que los caminos del Señor son inescrutables No iba a decir eso Ahora mismo estoy al límite de mis fuerzas ¿Por qué estuviste enamorado de ella? Entonces no éramos más que unos niños Que buscábamos el camino correcto Y tuvimos dificultades para encontrarlo Sí, ya me di cuenta De todas formas, Robert y Ann Enseguida se consolaron mutuamente ¿Crees que... Fueron felices? Eso espero Ah, Robert Elizabeth ya está mejor Ahora está durmiendo Gracias, doctor De nada ¿Una copa? Sí, por favor ¿Y de qué ha muerto? ¿Estaba enferma? Bueno, hacía mucho que no venía a mi consulta Y que yo sepa, estaba sana Fue un accidente de coche Iba sola cuando ocurrió Nadie se explica cómo pudo suceder Es una historia muy trágica ¿Viste a Ann cuando volviste aquí? No la he visto venir a misa Ann no iba a la iglesia desde... Desde el bautizo de Elizabeth De todas formas, me alegro de volverte a ver Jane Aunque sea en una ocasión tan triste Sí, lo mismo digo Usted no ha cambiado nada, doctor Solo me queda un año Después mi hijo se hará cargo de la consulta Luego nos vamos a mudar a la zona de Kirrus Hemos comprado una casita pequeña Pero muy bonita La consulta no daba para más Lo mismo Nosotras Buen Enragón Podríamos habernos quedado un poco más. Seguro que ese médico mayor tiene historias divertidas que contar sobre cómo os trajo a todos al mundo. Cariño, ¿qué te pasa? Primero me dices que no quieres ver a esa gente y ahora te pones así. Anne era mi mejor amiga. Nunca me habías hablado de ella. Por desgracia, tengo que dejaros. ¿No te quedas un poco más? Creo que no es bueno dejar sola la oficina de Londres. Buena suerte, mi banda, Jane. Gracias, James. Bueno, adiós. Hasta pronto. Sí. Espera, te acompaño fuera. He visto por casualidad una parcela magnífica. De unas cinco hectáreas en un sitio fantástico. A unos 200 metros del mar. Ideal para un puerto deportivo. Apartamentos de lujo con embarcadero propio. Hoy han vuelto a hablar de nosotros en la prensa. Un artículo poco halagador. Intentaré apagar el fuego. Es pura palabrería. ¿Sabes lo peligroso que puede ser? Los inversores pueden retirar el dinero de repente. Pasa la ofensiva. Concede una entrevista a la BBC. Es justo lo que iba a hacer. Hazme un favor y quédate aquí quieto. No hagas cosas precipitadas. No quiero tener mala prensa en Irlanda. Bueno, ya me entiendes. Buen viaje, James. Al aeropuerto, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca te olvidaré, mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Déjame! ¡Lis, por favor! ¿Por qué me rechazas siempre? En las últimas semanas no has hablado ni diez palabras conmigo. Yo estoy igual de triste que tú. ¡Lis! ¡Por favor, habla conmigo! Perdónen, señor. Sí. ¿Puedo hacerle una pregunta? Es algo personal. ¿Qué pasa? Me gustaría saber cómo está Elizabeth. Hace mucho que no la veo. Pues no está nada bien. Todavía no lo ha superado. ¿Puedo ir a verla? Sí. ¿Por qué no? A lo mejor la animas un poco. No me lo puedo creer. Vaya, con mi hermana pequeña. ¿Has logrado ser feliz? ¿Qué es ser feliz? Desde la muerte de Anne me he planteado si en mi vida he hecho algo que merezca la pena. No he tenido hijos. ¿Alguna persona me echará de menos? ¿Habré sido importante para alguien? Para Edward, sí. Espero que no te casarás con él por su dinero. ¿Casados? Para la iglesia católica lo nuestro sería un concubinato. Para los ingleses eso no es un problema. Solo para ti y para nuestros queridos padres. Ni siquiera os dignasteis a venir a mi boda. Jane, no cambies de tema. Es algo que haces siempre cuando alguien te plantea una pregunta incómoda. ¿Cómo es tu relación con Edward? Antes me fascinaba. Puede ser muy encantador. Puso el mundo entero a mis pies y me concedió todo lo que deseaba. Bueno, yo le conozco muy poco, pero... La verdad es que me cuesta imaginaros en perfecta sintonía. Me parece que tú no puedes juzgar las relaciones amorosas. Pues me hablan mucho de ellas. ¿Y les ayudas? A veces. Oye... ¿Cómo estás, Robert? Se ha centrado en su trabajo. Hablamos por teléfono de vez en cuando, pero no le he visto desde el entierro. ¿De verdad? Sí, no quiero molestarle. Gracias. En su situación le vendría muy bien que le echases una mano. Está solo, con una hija en una edad muy difícil. La verdad es que no sé si haría bien presentándome en su casa. Pues menudo parroco estás hecho. Creo que no eres más que un cobarde. Hola, Elizabeth. Hola. ¿Cómo estás? ¿Se le da bien la física? Más o menos, sí. Pues a mí no me entra. Seguro que suspendo el examen. ¿Tu padre no te puede ayudar? Prefiero que no. Después del colegio puedes venir a la parroquia y haremos los deberes. Te ayudaré. Gracias. Creo que lo que más le habría gustado a tu... madre, es que acabases el colegio, a pesar de todo. Mi ama de llave siempre compra demasiadas cosas y os he traído un poco de comida. Hola, Robert. Hola, Connor. Me alegro de verte. Quería ver qué tal estabais. ¿Habéis comido ya? Ahora la comida es el menor de mis problemas. ¿Puedo ayudarte en algo? Por primera vez en mi vida no puedo hacer frente a los pagos. Y no sé cómo voy a solucionarlo. Bueno, pues con hambre no se puede pensar. ¿Dónde está la cocina? ¿Desde cuándo conocí a mi madre? Desde hace mucho. Anne, tu padre, mi hermana y yo fuimos juntos al colegio y éramos del mismo grupo juvenil católico. Ella nunca me contó nada. Brindemos por la comida. Tenías toda la razón. Una buena comida siempre lo mejora todo. Yo no quiero nada. Por mí me saltaría todas las comidas. No tengo apetito. Ya se le pasará. Sí. ¿Tú crees? Por experiencia sé que los que están de luto creen que ya no tienen derecho a llevar una vida normal ni a disfrutar de nada. Por eso es importante volver a encontrar el camino en la vida. Venga, siéntate. Bebamos un poco. Gracias. No sé cómo conectar con ella. Tengo la sensación de que me culpa de la muerte de Anne. ¿Tú te explicas cómo pudo sufrir Anne ese accidente? Yo solo sé que las últimas semanas estaba bastante distraída. Cometía errores en la oficina, por eso tengo problemas financieros ahora. ¿Pero no sabes cuál era el motivo? No. A lo mejor estaba enferma. No. Me lo habría dicho o me habría dado cuenta. ¿Erais felices juntos? Claro. Por supuesto que éramos felices. Bueno, entonces... Habrá que esperar el tiempo todo locura. Sí, lo siento, Robert, pero a cambio de un crédito tan elevado tengo que exigir algún tipo de garantías. Sí, lo entiendo. ¿Te parece bien que hipotequemos tu casa y tu finca? Lo tendríamos todo preparado en un par de días y en ese plazo podrías disponer libremente del dinero. Sí, podemos hacer eso. Prepararé toda la documentación que te he comentado. Puedes venir a firmarla pasado mañana. Gracias. Hasta luego, Ryan. Hasta luego. Oh, señor O'Neill, qué casualidad. Precisamente pensaba llamarle dentro de unos días. Es verdad. Estuvimos hablando de qué tal estarías y de si podíamos hacer algo por ti. No, gracias. Creo que no. ¿Estás bien, a pesar de todo? Bueno, hay que seguir adelante. Yo digo lo mismo. El lema es mirar siempre al futuro. Venga a vernos el día que quiera. Oh, Edward, déjalo. Ah, enseguida vuelvo. Jane. Puedo quedar contigo a solas. Robert, creo que no sería buena idea. Tengo que explicarte muchas cosas. Por favor. En nuestro antiguo sitio. Te llamaré. Entonces ya nos veremos, ¿eh? Gracias, por fin lo he entendido. Entonces cruzaré los dedos por tu examen. Gracias. ¿Puedo preguntarle otra cosa? Claro. Sabía que mi padre se peleó con mi madre. No, eso hizo. Sí, el día antes del accidente. Tuvieron una pelea horrible, porque mamá no había pagado no sé qué facturas. Y después de eso estaba muy rara. Vaya, pues no tenía ni idea. ¿Puede ser que quisiera separarse de ella? Eso es absurdo. Después de tantos años no iban a separarse por una negligencia en el trabajo. Pues a mí me dio esa impresión. Quizá era ella la que quería irse. ¿Mamá? Jamás. Éramos felices. Tuvo que ser culpa de papá. No puedo parar de darle vueltas a si el accidente fue deliberado. Elizabeth, a eso no puedo responderte. Solo puedo aconsejarte que hables con tu padre. Cree que le echas la culpa de la muerte de tu madre. Y le está volviendo loco que no le hables. Lo intentaré. Lo intentaré. Lo intentaré. Lo intentaré. Lo intentaré. Lo intentaré. Hola, Paddy. Hola. ¿Qué pasa? He pensado que quizá podía seros útil para cortar la hierba o algo así. Ya lo he hecho yo. ¿Ya estás mejor? Un poco. Pues a lo mejor te apetece dar una vuelta, Iberbena. Venga, Liz. No puedes quedarte encerrada toda la vida. Muy bien. Pues vamos. Dame un minuto. Vale. Hola. Hola. Mientras te esperaba aquí, me han venido a la cabeza todos los recuerdos. Nuestros encuentros secretos. Nuestros juramentos de amor. Juramentos de amor. Me prometiste que me esperarías. El año que estuve con la beca en Estados Unidos. Y esa era mi intención. Pero en cuanto me marché, te consolaste con otra. Escúchame. Quiero que lo sepas todo de una vez. Música Fue Anne quien buscó consuelo en mí, no al revés. Porque Connor le dijo que había decidido dejarla para hacerse monje. Y yo también era muy desgraciado porque te echaba muchísimo de menos. Nos encontramos, bebimos un poco y... Pasó lo que nunca tenía que haber pasado. ¿Y entonces os enamorasteis? El único gran amor que tuvo Anne fue Connor. No. Esa noche Anne se quedó embarazada. Y puedes imaginar lo que eso significaba en una región archicatólica como esta. Tuvimos que casarnos. Vaya, entonces en realidad fue Anne quien nos separó. Y ahora nos ha vuelto a unir. Me gustaría pasar más tiempo contigo. Pero si casi no me conoces. Llevo tiempo intentando conocerte mejor. No sé cómo expresarlo, pero... Desde la primera vez que te vi, me imaginé que acabaríamos juntos. ¿Qué estás diciendo? Me gustaría tener una relación como la de tus padres. Tan armoniosa. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Eh, Liz. Perdona, no quería que... ¡Eh! Liz. Jane. Te he echado de menos todos los días de mi vida. ¿Cuántos años hemos perdido? Y ahora... Es todo otra vez como antes. Como si nunca nos hubiésemos separado. Te he echado de menos todos los días. Disculpa. Te he echado de menos todos los días de mi vida. Sé mejor que no me hagas. Solo nos abriremos. ¡Ajú, sí! Elizabeth, ¿has hablado ya con tu padre? No me ha hecho falta. ¿Qué ha pasado? Estoy segura de que tiene un amante y de que quería dejar a mamá. ¿Cómo puede saber eso? Porque le he visto con ella. Y se estaban besando. ¿Qué? ¿Tiene idea de quién puede ser la mujer? No estoy seguro. Pero me imagino que puede ser Jane. ¿Jane? Mi hermana. Estuvo en el entierro, aunque tú ni siquiera te dieras cuenta. Antes éramos muy amigos los cuatro. ¿Entonces cree que no hay que darle importancia? Creo que no. Tengo que irme ya. Volverás otra vez. Robert, ¿cómo crees que acabaría esto? No podemos hacer algo así. Si Edward se entera de que me estoy viendo contigo, me matará. ¿Y tu hija? ¿Y tu hija? Nunca lo comprenderá. Sí, tienes razón. Pero Jane, no quiero perderte otra vez. Y si tú tampoco quieres, encontraré la forma de no hacer daño a Liz. Ahora no te puedo dar una respuesta. Tampoco espero que me la des. No te exijo nada. Solo quiero que sepas mis intenciones. Adiós, Robert. Adiós, Robert. ¿Sí? ¿Dónde estabas? ¿He reservado mesa para cenar? No me puedo abrochar el collar. Hoy pareces distinta. ¿Qué quieres decir? Tienes los ojos misteriosos. Estás muy guapa, guapísima. Espero que la cena no dure demasiado. Estoy lista, ya podemos irnos. ¿Sabes lo que me gusta de ti? Que siempre me da la impresión de que tienes un secreto que no conozco. Sabes muy bien cómo seguir siendo interesante para un hombre después de tantos años. No me has dicho con quién vamos a tener que cenar esta noche. Con la gente del estudio de arquitectura McBride nos van a hacer una propuesta de proyecto. ¿Pero no tienes terrenos en la zona? Todavía no, aunque pronto tal vez sí. Pero no te rompas tu hermosa cabecita con ello. Mejor pensemos a quién. Invitaremos la semana que viene a la fiesta de inauguración de la casa. ¿Vamos a dar una fiesta? ¿No me habías dicho nada? Pues claro que vamos a dar una fiesta. Tenemos que demostrar a los vecinos que somos gente simpática. Hola, Jane. Hola, Connor. ¿Por qué querías hablar conmigo urgentemente? Por favor, no te lo tomes a mal. No quiero sermonearte ni inmiscuirme en tu vida. Pues eso es lo que has hecho siempre. ¿Y bien? Jane. ¿Eres la amante de Robert? ¿De dónde has sacado eso? Elizabeth me lo ha dicho. Os vio a los dos juntos. ¿Dónde? Junto al puente viejo. ¿Y por qué te lo ha contado a ti? Porque confía en mí. ¿Tiene razón? Aunque la tuviera, no creo que sea asunto tuyo. Sobre todo tuyo. Jane, estás cometiendo un gran error. Tú y tus sermones autocomplacientes. Hazme un favor y mantente al margen de mi vida. Ya lo hiciste de muy buen grado en otra ocasión. Jane. Siento mucho no haber asistido a tu boda con Edward. Hace tiempo que lamento haber puesto los preceptos de la iglesia por encima del respeto a mi hermana, créeme. Da igual. Pero ahorrate tus consejos. No puedo. Es mejor decir siempre la verdad. No puedes destrozar las vidas de Robert y de Elizabeth. Y sobre todo la de Edward y la tuya. Por un capricho pasajero. Te estás equivocando. ¿Y te has parado a pensar en quién fue el que nos destrozó la vida a los cuatro? Porque fuiste tú. Dejaste plantada a Anne y así empezó todo. ¿Ahora soy el chivo expiatorio? ¿Sabes qué, hermanito? Vuelve a tu iglesia y reza por el perdón de tus pecados. Y a mí déjame en paz con los míos. Hola, Robert. Hola. Se me ha ocurrido presentarme aquí y echar un vistazo a su empresa. Le aviso con poca antelación, pero me gustaría invitarle a una fiesta por la inauguración de mi casa. Y por supuesto también a su hija. Muchas gracias. Pero no sé si podremos ir. Mi hija aún no está muy bien. Pues entonces venga usted solo. No aceptaré uno. Puede pasar la noche en nuestro cuarto de invitados si le parece que está demasiado lejos. No hará falta. Muchas gracias. Muy bien. Iré encantado. ¿Y qué tal va el negocio? ¿Está satisfecho? Estoy satisfecho, sí. Sí, me alegro por usted. Si alguna vez necesita capital, puede recurrir a mí tranquilamente. Le compraré su casa sin dudarlo. Oiga, ¿cómo se le ha ocurrido esa idea? No es más que una oferta para un caso de necesidad. Discúlpeme, por favor. Pero vendrá nuestra fiesta, ¿verdad? Jane se disgustaría mucho si le llevase una negativa suya. Y si se piensa mejor lo del venta de la casa, pues aquí me tiene. ¿Cómo se le ha ocurrido hacerme esa oferta? ¿Le has hablado de mis problemas financieros? Por favor, ¿cómo se te ocurre eso? La finca es de la familia desde hace generaciones. La heredé y quiero que Elizabeth la herede algún día. Nunca la venderé. No te fíes de Edward, es muy astuto. Creo que es mejor que no vaya a vuestra fiesta. No. Tenemos que guardar las apariencias. No se puede enterar de lo que hay entre nosotros. No quiero que te haga daño. Y además... Pero precisamente ahora que te he vuelto a encontrar, estoy a favor de aclarar la situación. Cuanto antes, mejor. Además, hay otro problema. Estuve hablando con Connor. Me dijo que... Elizabeth nos vio juntos justo en el momento en que nos estábamos besando. Dice que tu hija está destrozada. ¿Y por qué habla con él y no conmigo? Porque confía en él. No sabe qué papel ha jugado en toda esta historia. Ni que construisteis vuestra vida sobre una mentira. Todos vosotros. Se lo quiero explicar todo, pero ella no habla conmigo. Da igual lo que pase. No podemos dejar que nadie se entere. El corazón me dice que no lo acepte, pero la cabeza me dice que tienes razón. No durará mucho tiempo. Vendrás a la fiesta. No. Bueno, muy bien. Iré. No. Muchas gracias por la información. Me ha ayudado mucho. Y puedo contar con su discreción, ¿verdad? Por supuesto. Aquí tiene un adelanto por sus servicios. Y una invitación para nuestra fiesta de inauguración de esta noche. Muchas gracias. Me ocupará de todo, como hemos hablado. No tiene nada de ilegal. Lo sé. ¿Tiene claro el procedimiento a seguir? Sí, sí. Sé que la empresa se llama Moscú Seafood. Entonces, hasta esta noche. Hasta luego. Y no se olvide de la tasación de los terrenos. La recibiré esta tarde. Adiós. Adiós. Vladimir. Soy Edward Wilson. ¿Qué tal tiempo hace en Moscú? Tienes que hacerme un pequeño favor. Liz, es necesario que hablemos. No sé de qué. Me gustaría que me dijeras de una vez por qué no me hablas desde que murió mamá. Lo sabes perfectamente. No puedes ni guardar el año de luto. Estás con esa, Jane. Liz, siento muchísimo que nos vieras a Jane y a mí antes de que te pudiera explicar lo que pasa. Verás, hija. Jane y yo estuvimos muy unidos cuando éramos jóvenes. Luego nos perdimos de vista y ha sido una casualidad que apareciera aquí precisamente ahora. ¿Casualidad? ¿Y por qué estaba mamá tan rara el día antes del accidente? ¿Porque os había visto igual que yo? Era por otro motivo. Pues entonces, dímelo. No puedo. Hubo un problema entre mamá y yo. Muy bien. Así que no lo quieres confesar. Liz, no es eso. ¿Querías librarte de ella? ¿Por eso tuvo el accidente? ¿Quizá incluso a propósito? Basta ya. ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Porque estaba llorando y porque os peleasteis como nunca. Liz. Escúchame. Mamá quería empezar una nueva vida. Puedes contarme lo que quieras. Los muertos no se pueden defender en cuanto puedan. Me iré de aquí y no volveré nunca. Una fiesta maravillosa, señora Wilson. Oh, me alegro de que le guste, Ryan. ¿Podemos hablar, señor Wilson? Pedí que tasasen los terrenos mencionados como deseaba usted. ¿Y qué? Bueno, por el tamaño de la finca y por su excelente situación, justo junto al mar, puede contar con que la tasarán en unos tres millones de euros. Ah, eso había calculado yo más o menos. Gracias, Ryan. De nada. Cariño, vamos a brindar por nosotros y por nuestro primer proyecto en Irlanda. ¿Te refieres a las tierras de Robert? Sí. Será el puerto más lujoso de toda Irlanda. ¿De verdad crees que se las vas a comprar? Sabes que Robert no quiere venderlas. Es una antigua posesión familiar. Ay, cariño, no entiendes nada de buenos negocios. Pero de personas sí. ¿Por qué te pones siempre tan nerviosa cuando hablamos de ese Robert? ¿Hay algo que debas saber? No, no hay nada. Dime, Jane, ¿era él quien hacía llorar esos ojitos tuyos tan bonitos cuando te conocí? Edward. Y ahora está libre y puedes tenerle. ¿Por eso te pones siempre tan nerviosa? Súltame, me haces daño. Eres mi mujer y siempre lo serás, ¿está claro? Puedes obligarme a todo, pero no a que te respete y te quiera. Me temo que tu Robert no podrá venir. ¿Ah, no? No, tiene demasiado que hacer. Tiene que ocuparse de un gran pedido. ¿Y cómo lo sabes? ¿Por qué acecho a mi presa antes de cobrármela? ¡Ah! Buenas noches. Hola. Robert. Jane. Me alegro de que hayas podido venir. Se imagina algo, tenemos que hablar. Tienes que disculpar a mi hija, no se sentía bien. Qué pena, pensaba que si venía a vernos se animaría un poco. Robert, me temía que ya no quisiera venir. Pero veo que no se ha tomado mal mi pequeña oferta. Claro que no, Edward. Usted y yo somos hombres de negocios. En efecto. Su casa es verdaderamente espectacular. Enhorabuena. Sí, aquí somos muy felices. A lo mejor a nuestro invitado le gustaría que se la enseñases un poco. Pues, no sé, puede que Robert quiera comer algo primero. No, casi prefiero ver la casa. Bien, pues enséñale primero el despacho. Lo hemos redecorado, ha quedado muy bonito. Sí, vamos. Planea algo, pero no sé de qué se trata. ¿Eso qué es? Eso, amigo mío, es el boceto de mi nuevo proyecto. Jane me ha ayudado con el diseño. Eso, eso es mentira. Se acabó, señor Wilson. No voy a soportar su desvergüenza. Saquite ahora mismo de ahí ese proyecto. Y en lo que concierne a Jane, quiero decirle... Es mejor que te vayas. Robert, por favor. El clímax de la velada. ¿Edward? Mañana recogeré mis cosas y me iré. Para siempre. Tengo que recordarte que tenemos un acuerdo prematrimonial. Tú te quedas sin nada, sin nada. Me quedo con mi vida. Así fue como empecé y no me asusta. ¿De verdad crees que puedes correr a sus brazos? Me encargaré de que él también se quede sin nada. No puedes hacerlo. Sé que él no venderá jamás. Eso ya lo veremos. Además, puedes ahorrarte la molestia. Te dejo a ti, pero no me voy con él. Ay, cariño. Tampoco eres tan importante para mí. Conseguiré esas tierras. Aunque me habría gustado mucho más conseguirlas por medios amistosos. Dios, ¿qué vería yo en ti cuando te conocí? Elizabeth, ¿qué ha pasado? Papá me ha mentido. Dice que mamá le quería dejar. Lo dice porque quiere estar con esa Jane lo antes posible. Pero puede que sea verdad. Tú no estabas presente. No. Jamás. Jamás me habría dejado sola. ¿Puedo irme a vivir con usted? No quiero tener nada más que ver con él. Escapar no sirve de nada. Iré a hablar con Robert, ¿vale? Y tú ahora irás al colegio y luego volverás a casa. Elizabeth. Sí, es verdad, Ryan. Este mes me va a costar pagar la letra del préstamo. Pero he recibido un pedido enorme de Rusia. Ha sido una sorpresa. Me compran todas las existencias. Y cuando me paguen, saldré del atolladero. ¿Ah, sí? Me alegro. Pero no puedo esperar más de 14 días. La mercancía sale hoy mismo. Urgentemente. La tienen que servir en no sé qué banquete de Estado. Espero que hayas acordado con Moscú Sifu del pago por adelantado. Me han enviado por fax una copia de las condiciones de pago. Muy bien. Entonces todo está en orden. Como te he dicho, tienes 14 días. Gracias, Ryan. Hasta luego. Perdona, Ryan, una pregunta más. ¿Conoces la empresa? ¿Qué empresa? Moscú Sifu. No, de nada. Pero imagino que te habrás informado sobre ella. ¿Ya que pertenece a tu sector? No la conoces de nada, pero has mencionado su nombre. ¿A qué viene esto? Has estado hablando todo el tiempo del contrato. Tú has dicho primero el nombre de la empresa. ¿Y qué más da quien lo haya dicho primero? Retrasaremos el pago de la letra hasta final de mes. Ya tienes lo que querías. Aquí algo me huele mal. ¿Sabes más de lo que dices? Tonterías. Escucha, Ryan. O me cuentas lo que sabes o lo seguiremos discutiendo con tu jefe en Limerick. ¿Pero qué estás diciendo? Lo digo totalmente en serio. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? Si fuera tú, yo, yo... ¿Tú qué? Pues que... que no enviaría ese pedido a Moscú. Paddy, ¿me oyes? Escucha. Presta mucha atención. Paddy. Paddy. Pierda la cobertura. ¿Y cómo lo has sospechado? Ryan, tengo la sensación de que lo ha estropeado usted. Ya hablaremos. Hasta luego. Idiota. ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué pasa, jefe? Ya lo hemos cargado todo. Lo sé. Volved a descargarlo. ¿Descargarlo? Ha sido un malentendido. Llevad los palés al frigorífico. ¿Qué? ¡Venga, vamos! Jefe, teléfono. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué? Una conmoción cerebral. Por suerte, su vida no corre peligro. Está en coma inducido. Tendremos que mantenerla un par de días más en ese estado. No necesito dinero. Tú cógelo. Lo necesitarás para los primeros días. Las tarjetas de crédito, por favor. Pero tengo una cuenta. Está a mi nombre. Con mi dinero. Trabajé mucho para ganarlo. Eso que lo aclaren los abogados. También puedo cancelar las tarjetas. Nunca creí que pudiera ser tan miserable. Cariño, eso es lo mismo que podría decir yo de ti. Toma. Seguro que también quieres que te devuelva el coche. Quédatelo si quieres, como recuerdo de mí. Espera. Quiero proponerte un trato. ¿Y qué tienes en mente? Tú convences a Robert de que venda. Yo le ofrezco por la casa y la finca suficiente para que pueda pagar las deudas y una suma adicional para que podáis empezar de nuevo. ¿Eso es todo? Si me consigues eso, no te pondré pegas con el divorcio y recibirás una recompensa. De lo contrario, haré de tu vida un infierno. Te lo prometo. ¿Cómo está? Está estable. Pero me siento culpable. Porque lo obligué a hablar conmigo y es evidente que no lo soportó. En algún momento tenía que saber la verdad. Pero no me he creído. ¿Has conseguido parar el envío? Sí. Es un viejo truco de Edward. Falsifican la documentación de pagón, la mercancía nunca llega a pagarse y timan al proveedor. Es un canalla. Sí, eso le he dicho yo. ¿No tienes miedo de que te haga algo? No. Nunca me hará daño. Le iba a dejar de todas formas. ¿Sabes qué haré? Venderé la casa. Así tendrá lo que quiere y estaremos tranquilos. No, Robert, no la vas a vender. Pero es nuestra única posibilidad. Podríamos empezar una nueva vida. ¿Y qué le ibas a decir a Elizabeth? Primero la muerte de su madre, luego su accidente. Y ahora la echan de casa de sus padres. No, sería horrible para ella. No quiero ese sacrificio. No cederás ante Edward, ¿me oyes? ¿Y a dónde vas a ir ahora? Le he preguntado al doctor Rafferty si alquila la casita que ha comprado. Me ha dicho que puedo quedarme allí todo el tiempo que quiera. Y es lo que haré. Y allí me plantearé qué es lo que voy a hacer con mi vida. ¿Significa que no quieres verme más? Robert, ahora tu hija es más importante. Es evidente que el destino no está de nuestro lado. Te esperaré. Me da igual lo que tardes. No prometas nada. ¿Hola? ¿Edward? Estoy aquí. James. Menuda sorpresa. ¿Por qué no has llamado antes? Habría pedido que te preparasen una comida decente. Siéntate. Iré al grano, Edward. No seguiré siendo tu socio. Dimito de la dirección de nuestro grupo. ¿Qué? Y si eres listo, harás lo mismo. Pero ¿qué te pasa? ¿Tirarlo todo por la borda solo porque un par de periódicuchos se han sacado de la manga un escándalo? James, te has hecho viejo. Sí, tal vez. Pero ya no soporto más esta presión. Se nos va a echar una avalancha encima que no podremos parar. ¿Por qué eres tan sensible de repente? Nunca hemos sido hermanitas de la caridad cuando se trata de un buen negocio e Irlanda es un buen negocio. Por favor, Edward, sé prudente. Te pasas de la raya con tus métodos de pirata. Ah, se trata de eso. ¿Te ha llamado Jane y se ha quejado de mí? ¿Ahora te has vuelto defensor de ese O'Neill? Que tengas mucha suerte en el futuro. James, espera. Formamos un buen equipo. Hemos ganado mucho dinero y nos lo hemos pasado bien. Venga, realizaremos este proyecto y luego nos retiraremos. Lo siento. Ya me he decidido. Pues entonces lo haré yo solo. No te necesito. No necesito a nadie. Hemos administrado algo para que vuelva en sí. Pronto se despertará. Liz, hija mía. Vete. Todavía delira un poco. Ya se le pasará. Dile a Conor que venga. Señor, perdóname. Pero ya no puedo llevar esta pesada carga. No puedo mantener más tiempo el secreto de confesión. No me queda otra opción. Perdóname. Tu madre vino a confesarse conmigo el día de su muerte. Fue nuestro primer encuentro después de muchos años. Fue nuestro primer encuentro después de muchos años. Porque no quería que os sacrificaseis por ella cuando hubiese que cuidarla. Estaba especialmente preocupada por ti. Sabía que renunciarías a todos tus planes si la veías enferma. Liz, por esa razón le contó a tu padre que estaba enamorada de otro hombre. Pero eso no era verdad. Y enseguida lo lamentó. Pero yo creí su explicación. Le dije que era la solución equivocada y que debía deciros la verdad. Y decidió que os la diría. Pero al final no pudo hacerlo. Entonces, ¿esa es la verdad? Ella no quería... Por supuesto que no. También hablamos de eso. Anne quería vivir, no morir. El accidente solo puede estar relacionado con su enfermedad. Liz. Liz, yo también tengo que contarte algo. Para que entiendas por qué estoy saliendo tan pronto con Jane. Queremos acabar con las mentiras de nuestras vidas. Quería despedirme de ti, pero no te he encontrado. Mucha suerte, James. Hola, James. Hola, Jane. Me alegro de que hayas tenido tiempo para venir. ¿De verdad tienes que irte? Sí, lo siento. ¿No tienes tiempo ni para tomar una taza de té? No, ni para eso. Tengo que volver ahora mismo a Londres. Guarda un buen recuerdo de mí. Oh, por supuesto que lo haré. Y espero que tú también de mí. Claro que sí. Te he admirado todos estos años. Y te admiro por lo que has hecho ahora. Ahora, Jane, ¿has oído el nombre del señor Lichty alguna vez? No. ¿Quién es ese hombre? Su abogado y administrador en Badus. Allí está el dinero de los inversores que Ed oada ha ido apartando. A lo mejor ese pequeño dato te sirve de ayuda algún día. Bueno, Jane, hasta la vista. Gracias, James. Que te vaya muy bien. Y a ti. Gracias. 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 Qué bonito. ¿Ya te encuentras mejor? Mejor es poco decir. Una vez me dijiste que querías tener una relación como la de mis padres. Sí. La armonía que viste entre ellos era amistad y nada más. ¿Qué? Ya te lo contaré otro día. Quiero casarme con el hombre al que realmente quiera. ¿Eso significa que no me quieres? Todavía no lo sé. Primero tengo que conocerte un poco mejor. Bueno, por mi parte no hay ningún problema. Quiero hablar contigo, Jane. Pero yo contigo no. Edward. Robert no te va a vender nada. Jamás. Y no necesito una recompensa. Si quieres hacer que mi vida sea un infierno, haré lo mismo con la tuya. Y ahora deja que me vaya. Por favor, olvida todo lo que te dije. Estaba decepcionado porque querías dejarme. Jane, te echo de menos. Me resulta insoportable imaginarme la vida sin ti. Edward. Jane, sé que no siempre te he tratado como te mereces, pero solo lo hacía porque te quería y porque quería protegerte. Por favor, vuelve conmigo, Jane. Edward, por favor. No tiene sentido. Jane, no me puedes dejar. Escúchame bien. Si crees que tú, Robert, y tú podéis hacer borrón y cuenta nueva, estáis equivocados. Acabaré con vosotros. No os ayudará ni el mejor abogado del mundo. No hace falta que sea el mejor abogado del mundo. Me basta con el señor Ligty de Badus. Mierda. Sí, podría empezar la semana que viene. No, estoy totalmente disponible. ¿En Bruselas? Sí, también me vendría bien. Bueno, entonces le enviaré una solicitud de empleo. Sí, estaremos en contacto. Gracias. ¿Qué? ¿Ya has rezado bastante por hoy, hermanito? Cada uno hace lo que debe. Solo quería ver si no estabas demasiado aburrida aquí viviendo en soledad. No tienes ni idea de lo bien que me has sentado. Por fin estoy en paz conmigo misma. Y poco a poco salgo del caparazón. Tengo una oferta de trabajo estupenda. Y Edward me ha concedido el divorcio. ¿Y cómo se siente tu corazón? Se siente como siempre. Parece que le falta algo, pero palpita. ¿Cómo están los dos? ¿Sabes algo de ellos? Elizabeth me ha llamado antes. Mis horas de clases particulares han dado su fruto. Ha aprobado los exámenes. ¿Y a Robert le va bien el negocio? Eso es bueno. Si te preguntas por qué no te llama, le ha prometido a Elizabeth darle el tiempo que necesite hasta que se acostumbre a la nueva situación. Esté donde esté, él podrá encontrarme. O tal vez no. Hola, Elizabeth. Hola. Hola. Voy a darle las gracias por su ayuda las últimas semanas. El sábado que viene es mi fiesta de graduación y esto es una invitación. Me gustaría muchísimo que pudiera venir. Gracias. Iré encantado. Hemos estado recogiendo las cosas de mamá y hemos encontrado esta carta. Dirigida a usted. ¿Dirigida a mí? Sí. Bueno, hasta el sábado que viene. Adiós. Querido Connor, desde hoy tengo la absoluta certeza de que voy a morir. No volveremos a vernos nunca y quiero que sepas por estas líneas lo que hasta ahora he mantenido en secreto. Robert ha sido un buen padre para mi hija Elizabeth. Pero ahora me he enterado por casualidad en una visita al médico de que Robert no puede ser el padre biológico de Elizabeth. Es imposible. Y solo puede ser otro hombre. Tú. Lo que hagas ahora será lo correcto. Confío en ti. Amén. 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 Amén.